Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El Teniente Coronel Elkin Corredor de la Policía del Departamento del Guaviare habló sobre una riña entre dos auxiliares de la institución el cual dejó uno de los uniformados heridos con arma de fuego. En el municipio de Puerto Concordia, en la estación de policía se nos presentó una riña entre dos jóvenes los cuales están prestando su servicio militar. El agresor, ese joven auxiliar, es puesto a disposición de autoridad competente. En ese caso, del buscado penal militar. El defensor del pueblo del Departamento del Guaviare, Edison Martínez, presentó un balance del encuentro de personeros realizado en San José del Guaviare. Logramos hacer un tema donde queremos avanzar en esos municipios que tienen la cercanía con el territorio guaviarense y es así como tenemos hoy en Guaviare más de 15 personeros del Meta junto con la Procuraduría poder generar ese mejor entendimiento cada vez como instituciones de una misma orilla si se puede decir, en favor de la defensa y los derechos de todos los pobladores del territorio. Orley Herrera, de la oficina de vectores de la Secretaría de Salud del Departamento, hizo un balance de la fumigación que adelantan para combatir el zancudo causante del dengue en Guaviare. Relativamente la gente tuvo muy buena aceptación, apoyó mucho esta jornada de fumigación, fue muy receptiva, uno que otro caso aislado, donde no nos permitieron hacer la intervención química, no podemos bajar la guardia, que son las medidas del autocuidado, del cuidado de nuestras viviendas. Siga todas las noticias, búsquenos en las redes sociales como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.